Hola a todos soy Puffini y estamos en la parte número 30 de los 6 de X-Menor Familia. Espero que ya se me diga mejor porque en los últimos vídeos se me escucha demasiado flojo porque me he dado cuenta que se escucha muy fuerte el juego. Y a mi se me escucha bastante flojo digamos en comparación con otros peces y bueno a ver si ya se me escucha mejor no se si con la misma carita pero bueno espero que se escuche bien. Y entonces Isabel hoy es el día después de la boda que va a vomitar vale y después después usas ese baño, luego limpias eso, tu marido ya puede servirnos unas tortitas aunque no porque tenemos comida de sobra. No me apetece que se... ¿Qué es esto? ¿Cómo se dice? Que se estropee. Entonces, pues hoy ya se supone que ya vas a entrar en lo que es la fase del remorazo. Porque lo otro ha sido la fase del... Uy. ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Pues... No, te duchas. Ahora te debes a ducharte. Porque sé que te ibas a unir a bañarte. Y ahora te vas a... A ver... Todavía no. Y bueno pues ya estamos en los capítulos finales ya en cuanto nazca el bebé. Pues... Digamos que acabaré la serie, ¿vale? Y... Pues... Nada. Me ha gustado mucho jugar con esta familia. Llegamos... Ya llegamos desde marzo. Y bueno para que no lo sepan... Eh... Principios de año empezaré... La serie de criaturas o criaturales. Que... Vamos a pasarlo... Muy bien. Creo yo. No. Todas la cama. Bueno. Ya tengo los personajes creados y todos. Y todo pues... Nada. Ya lo que queda es... Acabar esta. Pero que ya os digo que no va a acabar así por así. Tendrá un final. ¿Vale? Que no va a acabar así por un día. Como acabo por ejemplo la primera serie que hice. O la del menú. Me voy a la facultad. También acabo un poco muy raro. Pero bueno. Digamos que... He acabado... Y... La de Dragon Ball. No os preocupéis. No va a ser un... Una... Eh... Un final como el de Dragon Ball. Porque esta... Esta familia yo los quiero demasiado. Y me ve imposible... Matar... Ponerme a matarlos. Entonces... No. No soy capaz de matarlos. Y bueno. Pues hoy vamos a dedicarnos... A... A él. Para que... A ver si encuentra... A ver si... Descubre la poción. Vale. La poción para poder... Posee una reparación médica. Por favor. Vale. Esa verdad tiene permiso mantenida. Me lo ponte... Lo cotidiano y... Me lo ponte a hacer la cámara. Bueno. Y pues... Vamos a dedicarnos... Sobre todo pues... A que él... Eh... Consiga su... A ver... Que asco. Como podéis ser... Tan guarros. A ver... Esta ha sido la gata. Ha sido la gata invisible. A ver... Que... Ha hecho ese desperdicio. O sea... A ver si... Desastre de baño. Pff... Estamos fatal con esa gata. La estamos por... Por... Ponerla a la noción. A ver si alguien se la lleva. Porque mira. Que hace. Gana de rascar. Pero a donde te vas. A beber. En serio. A ver... Conseguir juguetero. A ver si es que... Aquí si me aparece pero... No... En realidad es como si no existiera para ellos. Si existe pero no para nosotros. Y bueno. Que quieres tener un niño. Yo también quiero que tengas un niño. Y esperemos que no te salga un gemelo. Por favor. O sea... Bastante desastre... Hemos tenido ya. Con trellizos. Y espero que no vengan. Dos. Y estas trellizos aún no han crecido. Pero... Deberíamos hacerlos crecer. Porque... Van a ser... Tíos de un bebé. De su misma edad. No creo que sea muy normal eso. Aunque los sims... Todo puede ser... Normal. Y este hoyo quien lo ha hecho. Eso que es. No se que es. Entonces... Tu... Vamos a irnos a... A revisarnos una ecografía. El flujo vesical. Que bueno. Quiero saber que es el flujo vesical. Ponga. Oh hombre ya. No me marees. Me marees mucho. No haces lo que tienes que hacer. Ven. Me estoy portando... Me estoy poniendo muy mal contigo. Bob. No llevo una ropa decente pobre. Pero bueno. Pero bueno. Es un caso aparte. Es un caso aparte. Aparte. Como decimos. A esto. Te lo quito. Tranquilo. A por. ¿Qué quieres leer? ¿Quieres leer? ¿Tú? Vale. Vas a leer. Pues perfecto. Tú lee. Mientras que tu mujer se va a hacerse la ecografía. Bueno. ¿Qué diferencia lleváis? Un día. Pero bueno. Si. Pero ahora. ¿Qué quieres? Elaborar una poción de reparación radical. Pero. Eh. Su, 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 Zingo. ¿Qué hace esto? Bueno. Lo tienes que descubrir pociones. Es lo que. Tienes que hacer. Y se te da mal. Un gata. Un gata. Un gata. Que sea niño. 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 A ver. ¿Qué es? Niño. Es niño. O. 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 No hay algo. Otra casa. Voy a tener un niño. Y espero que sea uno. Ni dos. Ni tres. Uno. Y tu. Tienes habilidades de. Piano. y de... bueno, a ver, podríamos irnos a, ir al, como se dice, a la librería, aquí, es librería, comprar libros, y podríamos cambiar el nombre ya, cambiar el nombre, bien, bueno, ya, ahora veamos, y tú, cambiar el nombre, Isabella, aquí, vámonos, y tú estás portándote muy mal, últimamente, muy mal, a ver, quiero recetas de cocina, si es el 5 tofu, el curry este, hay, unas galletas, sopa, helado, vale, así que nos hemos gastado dinero, una librería, y luego tenéis para casar, que luego os quedáis ahí en el ayuntamiento, y no sé lo que será él, Chanti, chico, chica, no sé, espero que sea niña, Brigitte, pero también digo que hasta que no descubramos la poción esta, no va a acabar la serie, y esto, Chanti, Isabella, Chanti, perfecto, ya venís todos para casa, y cuando, bueno, ya cuando lleguéis a casa, podríamos haber comprado uno del embarazo, como no ha caído, y eso, vamos a poner a esta gata en la opción, que no puede ser, ya me tiene harto, vale, más, eh, servicios, eh, poner a una mascota en la opción, a Kylen, perfecto, eh, coges el correo, opa, facturas, y luego servicios, adaptar a una mascota en el refugio, vamos a adaptar a una mascota, pero a ver si ya se ve, nos regalan un poster, las dos, nos han regalado los posters de, del amor que tenía él, de adolescente, seguro, la desvalidación, se los han regalado, claro, a ver, venga, a ver, eh, que cogemos, un gato, un perro, un caballo, un caballo no, Pitú, Honey, eh, a ver, Otis, Pitú, Honey, Otis, Peluche, y Yoni, perro, Sofie, Sofie, Dani, Colmillo, Tintín, y Zeke, eh, a ver si cargan, vamos, cargan, cargan, por favor, vamos, lo pinto, ay, Sofie, que bonito que es, y Sofie también, Sofie 2, eh, Dani también es muy mono, este que es, ese es un cachorrito, es un adulto, adulto, anciano, anciano, no sé, y gatos, vamos a coger, Honey que es, cazadora, no pasa nada, Honey, vamos a ir para Honey, vale, perfecto, y pues digamos que hay que hacerle una mutación a este bebé que va a llegar, vamos a prepararla, ya sabemos que es un niño, y, pues a ver que le hacemos a este niño, Podríamos, eh, sacar, quitar este jardín, y si pasamos la cocina, a ver, esto vamos a intentar ponerlo aquí, y pasamos la cocina esta aquí, a ver que tal, queda, sepongo que no queda mal, a ver, eh, este aquí, vale, ya me esta yendo lento el juego, ahora ya lo vi, y ahora hay que poner estas cosas aquí, los armarios, y sacar esto aquí, aquí y aquí, ahora vamos a poner paredes completas, ahora si, tejado abajo, y se nos queda esta zona más amplia, y la puesta, una entrada más amplia, y para mi gusto mejor, queda, pero bueno, eso ya es el gusto de cada vez, a lo mejor a otros les gusta más que de otra manera, y así no lo veo mal, y vamos a, si abramos espacio, aprovechamos, y sacamos aquí la habitación, y ahora esto, y la colocamos aquí, ahora si, perfecto, y esto aquí, y esto aquí, vale, ya está, así, ah no, es que nos queda ahora, a mandar esta habitación, una moquita blanca, y papel de pared, vemos este, ah bueno, eh, habitación de los niños, mobiliario, vamos a colocarle, esa, vamos a ponerla aquí un sientito, esta silla, como mismo, juguetes, voy a colocarle al niño, ese, eso, y ahora el mobiliario le colocó, su, esto para cambiarlo, vale, eso que es, eso que si queda bien, y esta casa pues, si queréis, la puedo compartir, cuando lo voy a seguir, cuando lo voy a seguir, compartireis, si queréis, también lo comparto, apartamento, vale, juguéis, con ellos, y le vamos a poner una, bueno, cogemos esto, mobiliario, y el tacata, intentaré hacer esta casa así, darle a un toque ya más elegante, porque ya, eso será, para los capítulos finales, ya, para el próximo, le haré un, o sea, una remodelación, digamos a la casa, eh, los, o sea, por ejemplo, los cuartos, los arreglaré a completo, eh, el salón ya no va a ser tan juvenil, digamos, lo voy a hacerlo más elegante, vale, y pues, esta casa es fácil de expandir, o sea, ya se puede expandir, pero para arriba, y hay que hacerle un piso, se ha quedado un poco raro, pero, hay que hacerle, se puede arreglar, otro piso arriba, que, si no se lo llevo a hacer yo, que probablemente se lo hago yo, para que así sea más fácil para vosotros, o pues, para ganar más espacio por aquí, no lo sé, pero está bastante bien la casa, o sea, estoy bastante orgulloso, por el poco tiempo que llevamos aquí, pero estoy bastante orgulloso, vale, torisqueando, gata, Kaelin, vete ya, a ver si vienen ya por ti, por favor, te lo pido, continúa este cuadro, si, no te preocupes, traemos un, o más, y, honey, cuando me traes a honey, adios Kaelin, aquí está honey, honey, viene con hambre, comer de comer, vamos, honey, uuuh, punta que eres, otra vez, uuh, bueno por qué, bueno por qué, lucharse, por ejemplo, un, fallo que tiene esto, o sea, que tiene una, opción para hacer, la parte de arriba, es para hacer otro baño, por ejemplo, y para hacer ya una habitación más, para los niños, y todo eso, que se queda unita la casa, igual que la primera casa de todas, la primera, primera de todas, la tenéis, para descargar desde hace mucho tiempo, la de, la de Riverview, que eso es otra, esta familia ha pasado de la, empezó en Riverview, y hemos acabado en Beachport, quien lo iba a decir, que empezara en esa ciudad tan tranquila, y acabará, en esta de, de luces y las casieros, y también jugaré un poco con ellos, vale, ya para que el próximo, es, digamos que ella dé a luz, vale, intentaré jugar ya, hasta que ella se ponga de parto, pero, no os preocupéis, que hasta 32, 35, no acabo la serie, o sea, que la siguiente no va a ser la, la parte final, vale, esta es la 30 ya, pues será, si, la siguiente no, la, o la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, o sea, la 32, 33, 34, 35, como mucho 35, pero no creo que llegue ni a 35, ni a 34, pero pongo esa fecha, o sea, ese número, 35, porque veo que ya, es una buena fecha, pues para ir acabándola, pero por ejemplo, para la próxima ya, eh, le haré un cambio a la casa, que se quede elegante, y que más, y bueno, y ya pues, lo pondré ya, para cuando ella se ponga de parto, para que, digamos que no sea tan pesado, todo esto del embarazo, si no, todos los episodios van a ser así, y bueno, aquí seguimos con este hombre, a ver si consigue, si, no te vas a gustar, si es el nivel 6 de lógica, de lógica, esto ya tiene que ser 4 de pintura, está pintando, y bueno, ya no sabes, la verdad, y luego, ah, es que ahí vas a usarlo tú, uy, ya es una hora de que os acostéis todos, menos, va, lo podéis acostar, y luego, y luego, que te va a hacer falta, te va a hacer falta, que te, te des una ducha, y a dormir, y tú, de momento, nada, hasta que no, descubra nada, considerarme ahora ahí, en el suelo, ah, ya, él también le cambié la ropa, que está el pobre muy, bastante, mal, llega a experimentar, eh, vamos, potencia, no, bueno, ya, esto va a ser un trabajo duro para Loki, pero va a ser para, el próximo episodio, ya vamos a acabarlo aquí, como ya os he dicho, intentar hacer una remodelación, y conseguir esa opción yo, y pues nada, os espero en los próximos episodios, que son los últimos, y ya, adiós. .